hola amigos qué tal cómo están hoy amigos hoy hablaremos de 13 diseños michoacanos que cambiaron a méxico hola amigos qué tal mi nombre es tejere lópez hoy amigos orgullosamente hablamos de 13 diseñadores tres diseños de tres diseñadores michoacanos que cambiaron a méxico definir qué es nuestra mexicanidad o qué nos hace ser mexicanos es difícil mejor les hablaré de tres michoacanos que con sus diseños aportaron a definir crear nuestra mexicanidad sí señor orgullosamente tres diseños de michoacanos que cambiaron a méxico comenzamos estos tres dibujos que todos los mexicanos nos identificamos con ellos y que el mundo nos identifica como mexicanos cuando ven estos tres diseños ni nosotros mismos sabemos quién los diseñó y es hora de darle crédito a nuestra gente personas ilustres que casualmente y con mucho orgullo son michoacanos número uno el escudo nacional de nuestra bandera mexicana actual su creador antonio gómez rodríguez que nació en ecuandoreo michoacán así es amigos una vez más lo repito ecuandoreo michoacán en el año de 1888 y en el 1916 creó el escudo nacional de nuestra bandera venuseno carranza le solicitó la elaboración del modelo definitivo y oficial del escudo nacional el escudo la bandera y el himno nacional son los tres símbolos patrios de la mexicanidad antonio gómez rodríguez llegó a pénjamo guanajuato en el año de 1938 para vivir con sus abuelos la mayor parte de su vida la pasó en el municipio de pénjamo donde murió en el año de 1970 a los 82 años de edad y cuyos restos mortales tristemente no reposan en la rotonda de las personas ilustres de la ciudad de méxico sino en una gaveta del panteón municipal de pénjamo guanajuato tengo entendido había una votación de llamar al panteón municipal de pénjamo antonio gómez rodríguez era una propuesta hace años no estoy enterado actualmente dónde quedó esa propuesta ojalá haya sido así y también hubo una propuesta de hace años de llevar los restos del michoacano antonio gómez rodríguez que que fue el creador del escudo nacional de la bandera mexicana de llevar sus restos a los a la rotonda de los hombres ilustres allá en la ciudad de méxico creo que esa esa propuesta se ha olvidado tristemente recuerdan todos esos bonitos calendarios de antaño y que que precisamente iba uno con mucha fe que le dieran un calendario especialmente en las navidades se acuerdan de esos pasajes bonitos y paisajes de nuestro méxico un charro cantor una linda muchacha en el balcón el con el pueblito a un lado las pajareras bueno todo ese trabajo amigos de los calendarios clásicos hoy en día de nuestro méxico el señor antonio gómez rodríguez el artista antonio gómez rodríguez nuestro paisano fue parte de esos calendarios también él hizo varias pinturas varios dibujos varios paisajes que se plasmaron se imprimieron en esos calendarios que fueron muy populares tenemos la bandera más bonita del mundo gracias a un michoacano del meritito ecuandureo si señor eso fue parte del legado de nuestro paisano antonio gómez rodríguez el nacido en ecuandureo michoacán amigos eso fue ese es el primer diseño michoacano para todo el mundo el creador del escudo de nuestra bandera antonio gómez rodríguez rodríguez menciona parte y mi pecho no es bodega amigos tengo que decirlo porque se trata de michoacanos ilustres que hay que mencionar en el año de 1821 agustín iturbide nacido en lo que hoy es morelia fue el primer emperador y creador de la primera bandera del imperio mexicano que llevaba los tres colores actuales de nuestra bandera actual verde blanco y rojo aunque no en esa orden de colores menciona parte y honorífica amigos morelos en nuestro eure nacional nacido en valladolid hoy morelia adopta su bandera de guerra en el año de 1812 un estandarte en seda de colores blanco y azul es la primera bandera en que aparece un águila coronada con las alas un tanto caídas posando sobre un nopal y sobre un puente de tres arcos bajo estos las letras bbm que significan viva la virgen maría ahora sí amigos seguimos con los tres diseños de michoacanos que cambiaron a méxico el número dos el escudo de los pumas así es amigos del equipo de fútbol profesional de méxico de los pumas que no sólo representa a un equipo deportivo es parte de la identidad de los estudiantes de la unam este escudo su creador un michoacano sí señor su creador el michoacano nacido en la capital de las paletas o en la capital de la paleta como usted guste tocumbo michoacán él es manuel andrade el pajarito un gran maestro de las artes gráficas y de la vida amigos el logotipo emblema de los pumas inventado por el michoacano pajarito es catalogado como uno de los escudos más bellos más bonitos del mundo manuel andrade rodríguez quien nació hace setenta y picos años en tocumbo michoacán se convirtió en la mente que imaginó por primera vez el icono puma azul y oro sale de tocumbo a tingüindín y de allí entrena miscuac poblado que le dio la bienvenida a la ciudad de méxico en el año de 1948 después se mudó a la colonia san rafael ahí pudo convivir con grandes personalidades deportivas como fue antonio latota carvajal el cinco copas que está muy identificado y que tiene que ver mucho con el deporte en michoacán para quien lo recuerden en 1974 la dirección general de actividades deportivas de la unam convocó la creación de una nueva imagen de los pumas de entre los 16 participantes fue elegido el diseño de manuel andrade nuestro paisano también conocido como el pajarito desde aquel entonces el logotipo del deporte universitario es considerado como uno de los más populares y reconocidos no sólo por su simplicidad significativa sino por su representación tan completa de los aspectos fundamentales que rigen a la universidad a través del dibujo autodidacta y el diseño logró descubrir una disciplina que el pajarito decía el diseño se me dio natural no soy diseñador repetía muchas veces nuestro paisano desde chico yo hacía dibujitos desde chico yo concursaba unam una organización muy reconocida mundialmente pero a nuestro paisano pajarito manuel andrade no ha recibido el mismo reconocimiento de parte de la dirección de los pumas por su creación del logo de los pumas aunque la afición de los pumas lo quieren mucho a pajarito manuel andrade y le muestran su amor y su cariño por la gran aportación que saben los pumas que tienen el diseño del logo más bonito del mundo y gracias al michoacano pajarito manuel andrade ese fue nuestro paisano diseño número dos de un gran michoacano el número tres amigos que es un arte popular muy conocido muy famoso en todo méxico y fuera de méxico la cajetilla de los cigarros faros una obra de arte popular amigos quien no conoce o ha conocido los cigarros faros o ese dicho tan mexicano que dice ya chupó faros frase muy mexicana que está relacionada con los cigarros faros tan famosos su creador del diseño de la cajetilla de los cigarros faros es el michoacano de nacimiento iguanajuatense por adopción a pedro cruz castillo quien nació en santa anamaya michoacán en el año de 1912 su legado y su obra continúan hasta nuestros días demostró siempre una pasión extraordinaria por la pintura tuvo el privilegio de ingresar a la academia de san carlos cuando tenía únicamente 13 años de edad a los 18 años ya era considerado un paisajista y también debo de mencionar que el otro egresado michoacano de la academia de san carlos muy famosa fue el michoacano antonio gómez creador del escudo nacional amigos así es de que tenemos dos grandes figuras artistas que egresaron de la academia san carlos como es el creador del escudo de la bandera nuestro paisano antonio gómez y del que estamos hablando que es pedro cruz castillo el nacido en santa anamaya que diseñó la cajetilla de los cigarros faros pedro cruz castillo fue el encargado de crear el diseño de la cajetilla que se ha mantenido hasta nuestros días originario de santanamaya como ya habíamos mencionado pero adoptado con caluroso amor por los habitantes de acámbaro guanajuato es autor de un rico legado artístico con más de 250 murales religiosos en méxico y estados unidos sus cuadros de temas bíblicos o tradicionales se destinan a los templos de todo el país la popularidad de los faros alcanzó el favoritismo de la gente por su bajo precio y fue el cigarro predilecto de las clases humildes en méxico nuestro paisano nacido en santa anamaya pedro cruz comenzó a laborar en el departamento de tránsito de la ciudad de méxico donde su trabajo consistía en pintar señalamientos viales dense cuenta ustedes amigos dedicó 60 años de su vida a la pintura de paisajes bíblicos algunos de sus obras se encuentran en templos de la ciudad de méxico así como en sinaloa y otras partes en guanajuato en michoacán no se diga y sobre todo en eeuu uno de sus trabajos artísticos más importantes se encuentran en el santuario de guadalupe en león guanajuato también debo decir que cuando usted vaya a santa anamaya en la iglesia de santa anamaya va a poder apreciar estos bellos murales de nuestro paisano pedro cruz como en guandacareo en su iglesia del señor del amparo lo mismo amigos en morelia cuando vaya usted al templo de san diego que es uno de los más hermosos de méxico y del mundo porque no allí se exponen varias pinturas murales de nuestro paisano así de que para donde quiera que usted vaya pregunte por esas bellas hermosas figuras pinturas y se va a sorprender que quizás sean de nuestro paisano el nacido en santa anamaya pedro cruz que es el número 3 el diseño el diseñador número 3 que con su diseño aportó y cambió méxico aportando a la mexicanidad así es de que ya saben amigos muy orgullosos estamos de nuestros artistas de nuestras personas michoacanas y aquí tenemos tres mentes brillantes vamos a fomentar más estar más orgullosos de nuestra gente porque tenemos mucho que presumir de nuestra gente que es gente de mentes brillantes tres diseños de tres michoacanas con mentes brillantes que han cambiado el rumbo de lo que hoy es méxico sin esos tres diseños méxico sería definitivamente otro así es de que orgullosos y muy agradecidos estamos de estos tres personajes michoacanos mexicanos para todo el mundo mi nombre es tejere lópez muchas gracias amigos por su preferencia recuerde suscríbase a mi canal tenemos un vídeo semanal sobre michoacán costumbres pueblos lugares su comida y sobre todo su gente gente de mentes brillantes muchas gracias amigos hasta pronto